Hola, ¿qué tal? Mi colega Marcela Ferrari Escolar y yo, Magalí Méndez Guevara, nos complacemos en participar en este encuentro internacional sobre la enseñanza del cálculo, la ciencia y las matemáticas que se desarrolla en memoria del Dr. Tullinash. Hola, ¿qué tal? Lo principal es reconocer cuál es la problemática que se atiende en nuestras investigaciones. Este es el desarrollo profesional del docente de matemáticas en donde reconocemos que es importante para todo proceso de mejora educativa en cualquier nivel atender al profesor porque ese es un factor clave y reconocemos, al igual que los colegas que desarrollan investigación en esta línea, que es necesario proveer al profesor de momentos de reflexión sobre su práctica y sobre su práctica y sobre su saber. Hay diversas investigaciones que reportan esta importancia, la importancia de fomentar programas continuos o de acompañamiento para el desarrollo profesional del docente, así como las dificultades. Todas ellas muestran distintos factores. Por ejemplo, hacen un llamado de atención hacia la atención que se percibe al querer producir un cambio en el profesor o los factores que influyen en el cambio de las prácticas docentes que van desde el orden social hasta el orden profesional. Sin embargo, todos parecen coincidir en que existe un factor clave y esa es la reflexión. En ese sentido, queremos rescatar y desarrollar investigación en torno a tres factores que nos parecen importantes que se rescatan de las investigaciones del desarrollo profesional docente y los cuales sustentan esta experiencia de aula. El primero tiene que ver con la importancia de fomentar la movilización de conocimientos a través de la problematización del saber matemático. El segundo tiene que ver con el fomento de la reflexión entre pares sobre las experiencias que permitan darle identidad al profesor de matemática. Y el tercero tiene que ver con la reflexión docente en tanto problematizar su misma práctica y reflexionar sobre ello. El proyecto de desarrollo profesional docente que fomentamos principalmente parte de generar escenarios para la movilización del conocimiento y problematización del saber y la práctica docente a través de trabajo con situaciones de modelación o de covariación. Fomentar la reflexión con los pares desde las producciones acaecidas en las situaciones de modelación o de covariación en donde también se discuten la estructura y la base de los diseños. El tercer punto tiene que ver con la reflexión docente en tanto se solicita a los partícipes en este proyecto diseñen actividades matemáticas en las cuales se analiza o analizamos cómo es que ellos usan los elementos que le hemos proveído. Este proyecto sigue las fases metodológicas de la investigación basada en diseño pues consideramos que esta permite la problemática atender la problemática del contexto de habla y testear los elementos teóricos y metodológicos. Hemos desarrollado talleres con profesores en formación. Este es uno de los escenarios en los cuales el proyecto ha testeado estos elementos teóricos y metodológicos y estamos incursionando en implementar estas ideas en nuestras clases de licenciatura y de posgrado. En lo particular, yo les voy a comentar una experiencia de aula en el posgrado con situaciones de modelación. Y en ese sentido, cabe mencionar que en matemática educativa existen distintas excepciones de modelación y que se reconoce que esta idea de modelación no nace en lo general en la educación matemática sino más bien en la matemática aplicada cerca de los años 80 en donde se tenían dos posturas principalmente. Y que a partir de esas dos posturas empiezan a desarrollarse diversos estudios que en su momento se identificaron cuatro posturas que se bifurcaron de las primeras dos y que hoy se identifican muchas otras más. Y en ese sentido, lo principal es reconocer que las diferencias entre este tipo de estudios le dan los objetivos y las acepciones teóricas o los marcos teóricos en donde son desarrolladas estas investigaciones. Aquí lo importante en términos de las producciones y las investigaciones que se desarrollan con respecto a la modelación en nuestra disciplina es que se reconoce a la modelación como una parte esencial en la construcción, difusión, aplicación y aceptación del conocimiento científico. Y en ese sentido es la virtud que reconocemos de la modelación y por la cual es importante incluirla en este proceso de desarrollo profesional docente. La postura de modelación que nosotros desarrollamos es una postura socioepistemológica la cual se cuestiona sobre cómo se construye el mismo proceso y reconoce a este proceso como una construcción en sí mismo del conocimiento matemático. Y nos enfocamos en reconocer cuáles son los elementos esenciales que hace que el proceso de modelación suceda y cómo podemos llevar estos elementos al escenario de aula. Entonces se ha reconocido una epistemología de usos para la modelación escolar. en tanto que identificamos que el proceso de modelación está sostenido por la gente y por las prácticas, por lo que hace. Later en el 2007 decía, en la modelación sucede un conjunto particular de lecciones hechas por quien modela para entender y dar significado a los datos. Inglis reconoce que la modelación se puede desarrollar incluso una educación básica siempre que esté sostenida en práctica. En los estudios socioepistemológicos que he desarrollado, he identificado que la modelación en la modelación se exhibe un desarrollo de redes de usos del conocimiento matemático en donde la experimentación es un medio que propicia esta emergencia de usos del conocimiento matemático y que estos son vinculados por prácticas al querer describir una experimentación o una experiencia y los elementos que están variando de forma local o global para poder dar cuenta de un comportamiento. Otros colegas identifican que en el proceso de modelación suceden continuas transformaciones para mejorar la interpretación y predicción de un fenómeno y que esto está sostenido en práctica. Trigueros, por ejemplo, reconocía que la modelación favorece la evolución del conocimiento. Pues los estudiantes usan esquemas de dominios matemáticos, del dominio matemático y otros dominios científicos, en donde lo principal va a ser la elección de las variables y la elección de la relación entre ellas. Esos elementos son tomados en cuenta para identificar cuáles son las prácticas de modelación que permiten provocar los usos del conocimiento matemático y cómo esos aparecen en los estudiantes o en los profesores cuando desarrollan actividades de modelación. Estos usos del conocimiento matemático son empleados para comunicar, relacionar y organizar comportamientos en situaciones específicas. Las prácticas de modelación permiten la comparación entre las relaciones y las variables que determinan los cambios y las variaciones. El caso que les compartiré a partir de ahora tiene que ver con una clase de posgrado titulada, bueno, una unidad de aprendizaje que lleva por nombre modelación con tecnología para problematizar lo lineal, en la cual traté de poner en juego los tres elementos con los cuales coincidimos para el desarrollo profesional docente y la modelación. Entonces, el primer elemento fue atendido a través de actividades matemáticas basadas en la modelación, las cuales provocaron la movilización del conocimiento matemático de los profesores que trabajaron con nosotros este curso. A través del cual se tuvo oportunidad también de analizar los recursos del sistema educativo. El segundo aspecto se promovió a través de las discusiones de las producciones que acaecían en cada una de las actividades, así como la reflexión de la estructura de los diseños que se le planteaban. Con esto apostamos a la posibilidad de que el profesor pudiera adaptar estas actividades o crear otras actividades para sus niveles educativos y concretos. Esto lo vamos a ver en un tercer momento en donde hablábamos sobre la reflexión docente a través de diseños individuales de una actividad matemática que en principio nos iba a permitir conocer cómo es que ellos usaban todos los elementos que se les proveyó en estas actividades para diseñar una actividad matemática que diera luz de la innovación de su práctica docente para el tratamiento de temas del cálculo. El escenario de la experiencia fue como se los he mencionado un posgrado profesionalizante en donde se trabajó con nueve estudiantes cuatro de ellos son profesores de nivel secundario y cinco son profesores de nivel medio superior. Nos acompañó también dos investigadoras en formación para discutir las actividades de modelación tomar notas y posteriormente hacer el análisis de lo mismo. Se trabajaron ocho actividades de modelación para reflexionar saberes del cálculo como funciones polinómicas y funciones trascendentes. Dada la pandemia por el COVID-19 trabajamos en un escenario sustituto de aula como fue el classroom y las sesiones presenciales se hicieron en trabajo síncrono a través de Meet y de compartir producciones a través de un grupo de WhatsApp. Además, en las actividades asíncronas se les pedía a los estudiantes que al finalizar las actividades matemáticas profundizaran en ellas y subieran una reflexión más profunda de la actividad matemática del rediseño de la actividad y de los saberes que esta actividad movilizó en ellos. Algunas de las evidencias que se están analizando de esta experiencia se van a mostrar a continuación y solamente quiero mencionar a grandes rasgos que las actividades emplearon tecnologías como el como el GeoGebra como el Tracker y otras solamente fueron necesario trabajar con material tangible ya sea cartulina para la construcción de cajas o fichas para analizar la variación de una progresión geométrica o videos en donde se podía analizar una experimentación del llenado de recipientes o del movimiento de un objeto. Bueno, entonces, esta situación nos da elementos para reconocer cómo es que la modelación escolar aumenta el desarrollo profesional docente de matemáticas. En el primer aspecto que nosotros creemos importante para el desarrollo profesional docente es la movilización del conocimiento. Bueno, esto se hizo a través de las situaciones de modelación las cuales nos permiten rastocar estos tres aspectos. Las situaciones de modelación provocan vivenciar tres momentos principalmente. El primero sucede al examinar de las cualidades o las propiedades que puede tener una situación experimental que se está observando o que se está vivenciando. Y en ese sentido, lo principal es poder identificar qué está sucediendo y por qué está sucediendo. ¿Qué elementos influyen en la situación que estoy observando? ¿Qué variables puedo decir que están puestas en juego? ¿Cuáles son las condiciones iniciales de la experimentación? Si se está trabajando eso, ¿cuáles son los parámetros que se pueden identificar? En este aspecto, lo fundamental va a ser reconocer los elementos que se pueden medir y las relaciones que se pueden formular, porque ello va a permitir definir el tipo de herramientas matemáticas que me va a ser posible construir o emplear. Es decir, aquí sucede la primera situación importante en la modelación, que es la toma de decisiones. Dependiendo de las variables que se elijan, se pueden construir distintos modelos de esta misma situación. Por ejemplo, en este sentido, se construyó un modelo lineal porque se problematizó sobre la distancia que recorre la canasta en determinado número de vueltas y esto produce una relación lineal. Sin embargo, si se toma, si se quiere estudiar cuál es la posición de la canasta en esta situación, entonces se hace pertinente incluir otros elementos como un sistema de referencia, un punto de referencia en donde voy a estudiar la ubicación de este objeto en movimiento y por lo tanto necesito descomponer la posición del objeto en componentes X o en componentes Y, en donde el ángulo por supuesto está presente. Entonces, eso nos lleva pues a movilizar los saberes de los profesores. Un segundo momento implica de las situaciones de modelación, implica estudiar la variación de la relación entre las variables en donde empiezan a surgir los usos del conocimiento matemático, los cuales se hacen visibles a través de sus producciones que pueden ser tablas de datos, gráficas o expresiones. En donde va a ser importante reconocer qué elementos se están vinculando de la matemática a la geometría, qué elementos de otras áreas como la física ante la situación que estoy desglosando, que les van a permitir poder formular o reformular la situación que están estudiando de tal manera que puedan postular comportamientos que se están identificando en la situación específica. Con esto también se fomenta una reflexión entre pares en tanto que en las situaciones síncronas siempre se compartió por qué funciona lo que estoy postulando, cómo funciona, es en verdad esta relación matemática que estoy haciendo es en verdad funcional ante la situación que estoy observando y por qué o no y por qué. Entonces sucedía un consenso de las ideas matemáticas que emergían para poder describir o predecir la situación que se estaba trabajando. En este sentido pues se movilizan los conocimientos y también se hace una reflexión entre pares. Hay distintas producciones que como les mencionamos estamos todavía analizando pero que podemos ver que esta movilización de conocimiento permite identificar redes de usos que caracterizan los comportamientos. Se puede identificar que los profesores también lograron percibir una estructura de los diseños y así lo hacían ver cuando nos compartían el esquema que identificaban en cada una de las actividades y los distribuían en tres momentos los cuales en verdad son los son los momentos de las situaciones de modelación que se les compartían. El tercer aspecto tenía que ver con la reflexión sobre su práctica docente y esto lo hacíamos o lo fomentábamos a través de pedirles que ellos rediseñaran o diseñaran preferentemente una actividad matemática para su clase ya sea de nivel medio superior o de nivel básico en secundario. En esto identificamos que ellos fueron capaces por ejemplo cuando rediseñaron nuestras actividades de reformular preguntas pensando en su nivel educativo porque ellos nos decían esta actividad podría estar bien si yo estuviera dando clases en nivel superior o en nivel secundario pero si yo doy clases yo estoy dando clases en nivel preparatorio o en nivel superior pero si doy clases en nivel secundario entonces tengo que reformular las preguntas. Eso es muy importante y es rescatable de los elementos que los profesores nos discutían. una de las actividades que les voy a compartir fue diseñada por una profesora de nivel medio superior y solamente para finalizar mi participación quisiera decir que aquí se identifica que usa la estructura de los diseños para provocar el análisis sobre las variables y la relación entre ellas para promover el estudio de la variación acerca de cómo y cómo cambian y la reflexión sobre los comportamientos globales y las distintas formas de representar para cerrar mi ponencia quiero decir que en torno a la reflexión de esta experiencia pues estamos aún en la etapa de análisis pero se perciben trayectorias de aprendizaje que nos dejan ver cómo sucede un proceso de modelación con los profesores los esquemas que se compartieron en las figuras 2 y 8 exhiben que es importante para los profesores sí tener con los conocimientos matemáticos que les permitan describir pero ellos reconocen también que es más importante poder darle sentido poder vincularlos poder construirlos poderlos hacer herramientas matemáticas en ese sentido reconocen es necesario tener más elementos argumentativos para hablar de la funcionalidad matemática vivenciar este tipo de situaciones pareciera que permite al profesor reflexionar sobre su práctica docente en tanto se vislumbran cambios de propuestas para fomentar actividades matemáticas al menos en los tiempos inmediatos con lo cual coincidimos con los investigadores de antaño de la línea del desarrollo profesional docente en que es preciso acompañar y dar continuidad a los procesos del desarrollo profesional docente y que con esto podríamos tener un mejor desempeño de nuestros estudiantes en el sistema educativo nacional mexicano bueno les agradezco mucho que me hayan escuchado